Sí, les habla José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Ya los operativos policiales en torno al Santuario del Cobre, en Ongolosongo, como dije anteriormente, en la carretera central y en la parte de Santiago, comenzaron a detener a Damas Blanco temprano en la mañana y detuvieron a las Damas Blanco, Alina Fonseca Guevara y Edubi y Zap Rodríguez, ambas de Palma Soriano. Para contactar con Alina Fonseca se le puede llamar al 5358146523. Repito, ya comienzan las detenciones de Damas Blanco. Las tuvieron tres horas aproximadamente, un poco más, en un autopatrulla y luego la abandonaron en la carretera central. Ellas regresaron a sus viviendas ante la imposibilidad de pasar por dicho lugar, no único punto para llegar al cobre desde Palma Soriano. Tampoco se puede llegar al cobre viniendo por la carretera de Santiago hacia el Santuario porque también la policía está deteniendo los camiones pidiendo el carnet de identidad a los pasajeros y a las que identifican como Damas Blanco les impiden continuar viajes. Tres mujeres, así y todo, lograron llegar al Santuario. Gracias. 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 Gracias.